Como almas gemelas Los Ángeles, El País, el actor Ramí Malé lleva meses conviviendo con un regalo envenenado, Interpreta al que seguramente es el divo rockero más grande de todos los tiempos, esa voz que nunca se ha ido, Freddy Mercury. Miles de seguidores juzgarán a Malek cuando se estrene Bohemian Rhapsody, ¿será capaz de hacer creíble al dios Mercury? Malek se ha hecho popular por interpretar al hacker de la serie Mr. Robot. Nada comparado con el gigante de Bohemian Rhapsody. Además, la película no ha sido lo que se dice en Camino de Rosas. Al principio, en 2009, nadie cuestionaba que Sasha Baron Cohen sería el alter ego perfecto de Mercury. Tras cuatro largos años de desencuentros con el grupo, básicamente con el guitarrista Brian May y con el batería Roger Taylor, renunció en 2013, en lo que se tomó como el final del proyecto. Pero apareció Malek para mantener el barco a flote. Y lo consiguió incluso cuando, casi terminado el rodaje, el director Brian Singer fue despedido y sustituido. Todos confiaron en un hombre que no tantos conocen, en un actor en el que nadie pensó para resucitar a un personaje más grande incluso que su legado musical, excepto él. Porque ambos están tan bien unidos por una seguridad en sí mismos que les hizo, y les hace, ser quienes son. Quinn fue un grupo de inadaptados en un mundo de marginados. Es algo con lo que me identificaba con Elliot en Mr. Robot y ahora con Freddy. Me he sentido así, elidiado con problemas de identidad. Es fácil hablar del valor que tuvo a la hora de plantarse en Londres y decir, soy Freddy Mercury. El terror lo mitigó la sensación de incredulidad que lo acompañó siempre. Nunca llegué a creérmelo del todo, ni siquiera cuando me dijeron que el papel era mío. Pero sabía que tenía que ser yo, por eso lo aposté todo, meses, incluso años, antes de que me dijeran nada. El actor ha lidiado con problemas de identidad. Como hijo de familia de inmigrantes entiende a un joven nacido en Sansebar, Mercury, criado desde los dos años en internados en Bombay y forzado a emigrar a Londres. Sé lo que es hablar un idioma distinto y comer otra comida de puertes adentro. Sé lo que es ser diferente. En lo musical, no cree que exista un ser humano capaz de escuchar Boo-Himmy en Rhapsody sin que le llegue. Fue la canción que escuchó una y otra vez en su juventud sin saber por qué. Y cree que temas como We Will Rock y We Are The Champions conectan, sin importar la raza, el sexo, creencias, te unen en una voz. Por Freddy ha conocido a Jimi Hendrix, a David Bowie, el cabaret de Lisa Minelli y Aretha Franklin. Era un gran fan que lo ha formado musicalmente. Yo tenía un gusto muy ecléctico, tirando a Tristón, que diría alguien, y ahora solo soy un enamorado de Bowie. Son más las cosas que han cambiado la vida de Malek. Antes de lograr el papel, y pagándola de su propio bolsillo, hizo que le fabricaran una dentadura postiza que le transformó en el dentón, el mote que tenía Farrock Bulsar en la escuela antes de convertirse en Freddie Mercury. También antes trabajó la voz con el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor, los dos integrantes del cuartete original que hoy continúan como Queen. Además, durante el rodaje entabló una gran amistad con la actriz Lucy Boynton, que interpreta a una de las musas de Mercury. Algunos medios afirman que desde el rodaje, Malek y Lucy Boynton se han hecho novios. Pero si hay algo que Malek sabe cómo hacer es una entrada. Todo lo zarrapastroso y mosquita muerta que es el mister. Robot lo tiene de estilo este californiano de 37 años. Nunca tuve tantas pruebas de vestuario, confesó.